Rompiana de Amigas Recuerde que frente a ti pasaba Con tristeza oí que te decía Que baja está cayendo con tu mirada Yo sé que mi cariño es de tus dedos Mil hombres te ofrecen su riqueza Yo soy un corazón casi postrero Porque yo estoy hundido en la pobreza Las nubes por el cielo van llorando Las aves van contando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Música Collares de perras que habrán dado Dinero y amor según parece Yo espero que el espejo te defraude Al fin que la pobreza no envejece Ya casi no recuerdo quién me dijo Cuidado no vayan a engañarte Tal vez fueron palabras de mi madre Tal vez fueron palabras de mi madre Palabras de un cariño que no podría engañarme Las nubes por el cielo van llorando Las aves van contando mi tristeza Las aves van contando mi tristeza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza Solo tú de mí ya no te acuerdas Porque yo estoy hundido en la pobreza En la pobreza Aplausos Ramón Ayala y Cornelio Reina El Espejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!